Lissi Parra, L.S. J.P. Reimer, ja, ja. De lo que yo tengo, yo te doy. No tengo oro ni plata, pero estoy. Hija de aquel que se llamó el yo, soy. El sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. No, 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 no. Me va a dar a go in your mother's ring. De aquí tú vas a salir lanzando. Encima es tu problema bailando. Cadenas rompemos orando. El sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. Mira, yo te doy de lo que me dieron. Tengo una paz comprada en el madero. Yo tengo un gozo de febrero, enero, aunque no haya dinero en el monedero. Yo sigo chillin', aunque me falten los mele. Porque al Dios que yo le sirvo no permitirá que mueras como Krillin. Vivo en paz, al compás, de quien me vio y me saco de atrás. Me libero cuando no daba más, cuando sentía que morí en Alcatraz. Ya lo tengo todo. Por eso le adoro. Yo ya no lloro. Tengo una fe que vale más que el oro. De lo que yo tengo, yo te doy. No tengo oro ni plata, pero estoy. Hija de aquel que se llamó el yo, soy. El sana corazones y eso es hoy. Y aquí tú vas a salir danzando. Y sin me tu problema bailando. Cadenas rompemos orando. El sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. El ciego ve y el afligido danza. El que no camina se levanta y anda. Te doy check-in y esto no es la bamba. Con más versiones que el remix de ganga. Al pescador le dimos su banda. La palabra llevo de bufanda. Traje los frutos del cielo. Esto no es banda, banda. Bendiciones tantas. Abringo la rampa. No quedo en trampa. Este flow se engrampa. Traje regalos de los que te encantan. Y eso que no soy santa. Traje el equipaje. De lo que tengo yo agarro y te doy. Supe la bocina. Llegó la patora. Es pa' la calle que voy. De lo que yo tengo yo te doy. No tengo oro ni plata, pero estoy. Hija de aquel que se llamo el yo soy. El sana corazones y eso es hoy. De aquí tú vas a salir danzando. Dicenme tus problemas bailando. Cadenas rompemos orando. El sana corazones y eso es hoy. Pa' la calle me voy. Pa' la calle me voy.